Vamos a continuar, tío, por aquí Esta vez A ver si esta vez no la libe, el micro funcione Todo va perfecto Ahora, supuestamente tengo que ir aquí arriba Ahora La verdad es que estuve explorando esos sitios, las misiones secundarias Los yelmos, las valkirias y todo eso Y la verdad es que me tope con algún otro enemigo fuerte, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí se va a liar una guana, ya veréis Yo me tengo que aprender a mejorar mis armaduras, tío Ya la hemos liado Hemos nacido la estatua ¿En serio vamos a meternos dentro de la boca de la serpiente? Uh, nos vamos Madre mía La que se va a liar aquí con Segundor La que se va a liar Yo no sé cómo hago para meterme en estos líos, tío Ahora habré entrado la boca de una serpiente, ¿eh? Pero no nos queda otra, chico Tengo que aprender a buscar los materiales de las armaduras ya legendarias Porque la verdad es que estoy ganando gracias a habilidad Madre mía, esto se va a liar una buena Mejor que mis armaduras y todo lo que llevo aguante Allá vamos Allá vamos Vientre de las bestias ¿Encuentro vas a...? Hostia madre mía, ¿ahora cómo vas a encontrar, eh? Tiene gracia Antes soñaba con que me comían Los sueños no son malas No estoy asustado Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño Busquemos la estatua Oh, puñeta Estos bichos comen de todo, ¿eh? Qué raro, tío, es esto Enfimmo no se ve nada, casi Un poco como a fermentación de cerveza de brezo De hecho es agradable Qué raro eres Hay algo ahí abajo Aquí el agua está ardiendo Porque eso es agua, ¿no? Sí Básicamente No, eso no lo creo, amigo Ahí Vale, 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 vale Esto aquí como que es demasiado chungo, ¿ah? Así que después Es que claro Es que según vas avanzando en el juego Oh No sé si después puedes volver Entre comillas para atrás En el sentido de, por ejemplo Volver a meterte aquí en la boca a la serpiente O cosas que te hayas dejado Que si no la haces ya no puedes volver a cogerla, etc Algo tipo Bloodborne Que ya cuando tomamos una decisión Ya no podías volver a arreglarlo Vamos a amarrar aquí Vamos a arreglar aquí Vamos a arreglar aquí Madre mía Y aquí habrá enemigos Vale, no sé a qué se refiere Pero aquí A ver ahora Esto rompecabezas a la hostia, ¿no? Uy, con la brigada encima, sin más A ver, a ver, a ver Donde puñeta me llevará esto Ahora esto me lleva aquí Por aquí no hay nada Encima es que claro Las armaduras estas requieren unos materiales Que no tengo Ni sé dónde encontrar Ay, ¿qué es eso? Sí, es un ojo Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo Cuidado, despacio Gracias, hermano Echaba de menos la visión binocular ¿No se había encontrado el ojo ahí sin más? Que lo malo también Dice eso de binocular Pero porque cuando tienes un ojo No se aprecia lo de la profundidad Símbolo de resistencia Y eso sí que suena liará, creo A ver, ¿dónde es el ojo que tengo que ir? Oh, por aquí Curioso Esto como que se siente demasiado fácil Mala mía ¿Qué se siente vivir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez Pero es una mejora ¿Está el vaipos tendero? Funcionará Entonces, estamos bien Por fin vamos hacia Jotunheim Ahora nada puede pararnos Chaval, ¿ha suelto la expresión? Tentar al destino El destino es otro bula de los dioses Faltaría más Eres digno, hijo de tu padre Que lo sepas Madre mía ¿Dónde estoy a ti? ¡Qué locura! Así que aquí no hay nada ¿Qué pasa? Hostia Eso me dio un poco de miedo Tal vez en nuestra presencia Este afectando el estómago de Jordan No Algo anda mal Eso han atacado a la serpiente Eso será algún cabrón dragón o algo Hostia, ¿ves? Sí Es el cabrón ese Chequese ese cabrón Sostente y mantén el equilibrio La barca se mueve ¡Moya! ¡Te tengo! Chequese ese cabrón Chequese ese cabrón Chequese ese cabrón Estoy bien Ya empiezo a postundar ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No No es otra cosa El gigante muerto ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? ¡Mira! ¡Ella! Podemos confiar en ella ¿No? Hasta que no estemos seguros Mantén las distancias La serpiente del mundo ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes Estás lejos de tu casa Estoy buscando a mi hijo Vosotros dos Me ayudasteis a verlo más claramente ¿No sabes dónde está? No sé Pero los campos y los bosques Pronuncian su nombre Sé que está caminando por Midgard ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho Antes de que tú nacieras ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? No sé Hostia Hostia Mira quien apareció este cabrón Sabía que si lograba herir a la gran serpiente Ambos vendríais aquí a campo abierto ¿Tenéis siquiera la mínima idea La más remota idea De lo que me habéis costado? Mi niño Madre Estoy aquí No huyas No voy a irme a ninguna parte Madre Sé que sigues enfadado Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes Pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 10 años soñando con este momento Ensayando lo que siempre he querido decirte Hasta la última palabra Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada Yo no te necesito para nada Aparta Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues La venganza No te traerá a la paz No sé Ya me encargaré de ti más tarde La familia primero Hostia, hostia Tapa, cabrón Uff Cabrón de barco, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No Toma, cabrón Hostia Hostia Uff Hostia, cabrón Hostia, cabrón Quizá deberías apartarte, chico Esto se va a poner feo No le harás daño No, chico Bien Detente Uff No, Atreus Respira Estás sangrando Respira No, es mi sangre ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¡Puedo sentirlo todo! ¿Es... vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No pienso permitírtelo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? ¡No! ¿Oyes el viento? ¡Nos estamos moviendo! ¿Esa flecha... que Valdur... ¿El muérdago? ¡La correa del Carcaj! ¡Sí! ¿El muérdago lo hirió? ¡Freya dijo que era maligno! ¡No sólo lo hirió! ¡Rompió el hechizo! ¿Se le puede matar? ¡Estoy seguro! ¡Ya me está viniendo todo! ¡Ahora se acuerda! ¡Dios mío! ¡Estáis flipando! ¡Estoy tan callado! ¡Pero estoy flipando en colores! ¿Pero ese tío quién es? ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quieres matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué como bille! ¡Pronự acabarás todo! ¡Vame! Hostia! ¡Para de esto ahora mismo! ¡Hostia! No maravillan lo divertido, aya que esto podía ser! Vale ahora esto... Putale esto la mano ostia ostia... ient werden jugando la manoctorado ¡Oh, Dios! ¡Vamos a la mano, la mano! ¡Wow! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Para dejarme quieto, cabrones Chala, cabrón Oh, el aplauso de la muerte, chaval Vete con tu hijo, no quiero que pase nada ¡Hostia! ¿Por qué lo supo ver, tío? ¡Uff! ¡Hostia! ¡Institut! ¡Extra! ¡Ohhh! ¿Pero por qué me apagas a mí? ¡Hostia! Por este cabrón, ¿qué poderes que tiene? ¡Oh! ¡Uff! O sea, ahora el cabrón está bañado en fuego y el fuego no le hace nada al parecer ¡Oh! ¿Será el cabrón? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Será cabrón? ¡Si lo que ve! ¡Oh! Eso siempre les quiero dar a apuntar Y no me dejan Me cabraste, cabrón ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oof! ¡Oh, Dios mío! Pero que puñeta, tío Ese bicho está pestañeando, está vivo Yo pensé que lo que entró la valla No sé ¡Suscríbete al canal! 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 qué cabrón en serio ay qué pasa tío Toma, cabrón Toma, si la hecha y la otra no te mata Te voy a matar a puñetazos, cabrón Uff Hostia Joder, otra vez, no Joder, otra vez 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 ¿No es una menana? No vuelvas a venir a por nosotros. Y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. No podemos. Porque nunca te perdonaré. ¿Aún tienes que pagar por toda la vida que me has robado? He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta, te hará sentir completo. Y hará que todo... ...se arregle. No te detendré. No sé. ¿Qué? No. ¡Padre! Aquila. Aquila. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que nojarla. ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Tona! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarán! Entonces no me conoces. Te conozco. ¡Pasupadiente! ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Será un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que empezamos a ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. ¿Tú no serás? ¿Tú no serás como he sido yo? ¿Tú no ser o no? ¿Tú no serás como he sido yo? ¿Tú no serás como he sido yo? deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas no sé vosotros pero yo estoy flipando en colores pero parecía diabólica no era malvada mataste a su hijo muchacho su hijo la muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente habría dado su vida por él solo un padre puede entenderlo y me dejarías matarte si es por salvarte la vida si mira hermano no había decisiones fáciles para nadie pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto el mundo es mejor si está freya pero dale tiempo amigos se sobrepondrá volvamos al templo de ti por última vez si Jotunheim espera dios mío tío la que se acaba de decir flipando os lo juro ¿eh? odin debió de convencerlo de que si os seguía Jotunheim se curaría mentira seguro ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia Vanir es poderosa Pero sus reglas son dudosas y elusivas Estoy seguro de que tiene sentido Si eres brujo Y sin embargo, ¡qué trágico! Valdur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya Lo único que ella valoraba de su matrimonio Ella solo quería ahorrarle dolor Y no tener que sufrir su pérdida Pero esos impulsos pueden llevar A tomar decisiones terribles Madre mía, vale, pues nada De momento vamos a dejarlo aquí Y ya continuaremos Pero joder tío, estoy flipando en colores A mí que nada, espero que os haya gustado esto Porque yo me quedaba